Vamos a hacer la entrevista... ¿Vamos? ¿Sale de ahí fíjense? Sí, pero... ¿Qué ordenes? Esperen, son cómicas. Ya. ¿Vamos a hacer la playa? Vaya, don jueguiste. ¿Quieres que me corra? No. Dale, quita. ¿No se está muy listo? Ya. Presidente, ¿cuál es la reflexión suya sobre el tema de... de la aprobación del tema y la participación? Yo creo que esto es una aspiración del pueblo de la presidencia. El Pascua de los años. Comenzó, no sé, tu gran lucha por lograrnos de su identificación y su reconocimiento. En los años 60, donde realmente dictamos la primera ley que le dio un régimen de administración a la isla. Se dictaron las primeras disposiciones que reconocía la identidad propia del pueblo pascuense. Luego se ha seguido el... Pero esto es un nuevo paso. Y esto es una aspiración que hace ya mucho tiempo. El pueblo pascuense está... Así como ha pedido, ¿no es cierto?, tener el dominio sobre su propio territorio, que sean los pascuenses los que puedan administrar la isla. Esto va a significar también, ¿no es cierto?, que la gente que vive en Pascua, no es cierto?, tenga también una gestión de evitar si muchas veces la gente se quede en la isla y provoca muchas veces más problemas que solucionan. Eso no quiere decir, porque yo lo he conversado con la gente de Pascua, que ellos estén en contra del turismo. Así que realmente el mundo entero mira a la isla de Pascua como un gran atractivo turista. Pero si no es cierto lo que quieren, no es cierto?, hay que resguardarla. Resguardar su patrimonio. Y en realidad yo quiero felicitar a los dirigentes y a todos los que hoy han concurrido aquí al Senado por la paciencia, el trabajo, el esfuerzo. Como se ha dicho, por varios senadores. Y hay otros pasos más que dar en el próximo tiempo. Ahora, el presidente todavía con un compromiso de crear un estatuto real, de acuerdo con la normativa constitucional, que modificamos en su momento como territorio especial, donde efectivamente en el instituto vemos otros pasos más, en los cuales reconozcamos la identidad de Pascua, de su gente, y nosotros su capacidad de gestión y administración de su propietario. Por eso los felicito. Espero que cuando retornen a la isla de Pascua, se acuerden también de los continentales, que estamos aquí preocupados de ustedes. Gracias. Que lo tenemos aquí y con la venida de todos los presentes. Podemos hacerle la consulta a propósito de la votación que recién ocurrió acá en el Senado, donde se confirmó las personas que van a integrar el Consejo, incluyéndolo a usted. Lo vamos a hacer en una parte, porque creo que es importante el tema de Pascua. Yo estoy disponible para después con todo lo que hay comunicación. referirme a usted, pero no en este momento. Bueno, está el compromiso entonces del Presidente de la Corporación a tener nuestra declaración. Mantengo mi compromiso. Muchas gracias, Presidente. Bueno, que les vaya bien. Gracias, Presidente. Gracias. Que les vaya bien. Gracias. Éxito. Más brujo. Que les vaya bien. Gracias. También agradecerle que quise que nos acompañe. Bueno. Senadora, señoras cámaras. Sí. Quisiera señalar que hoy día se ha dado un gran paso, un gran paso para saldar, comenzar a saldar una deuda histórica con Rapanui. Este proyecto se hizo y se generaron las indicaciones escuchando al pueblo de Rapanui, la Comisión de Gobierno de Centralización. se generó justamente en Rapanui, este es parte de un anhelo, y se hizo en relación con la capacidad de carga dinámica que tienen los territorios, particularmente Rapanui. En lo que hizo en relación con el aumento exponencial de la población, el impacto que ésta tiene, no solamente en lo que hizo en relación con la disponibilidad de agua, de energía, también con la disposición final de los residuos, y por tanto este es un tema largamente esperado. Todavía Rapanui espera que se siga avanzando en el Estatuto Especial, eso es parte importante. Que se reconozca la lengua Rapanui como lengua oficial de Rapanui, también es otro de los elementos relevantes. La lengua Rapanui también que sea preservada con planes gubernamentales, y por tanto nosotros esperamos que, y agradecemos al Sociedad de Desarrollo Regional, que finalmente fue capaz finalmente de acoger las indicaciones que formuláramos los parlamentarios, recoger las indicaciones del propio pueblo Rapanui, y finalmente le pedimos que ponga discusión inmediata, para que finalmente esta sea una ley como la aspira todo el pueblo Rapanui. Y también que el Estatuto Especial también sea parte de una realidad, porque los ciudadanos, los vecinos de Rapanui, sienten todavía que hay una deuda pendiente, y eso tenemos que salvarlo. Senador, por favor, si nos pudiera explicar brevemente en qué consiste. Este es un proyecto que lo que hace es regular una reforma constitucional hecha el 2009 y después perfeccionada el año 2012, por tanto tiene una historia. Pero yo quiero decir que este es un proyecto profundamente descentralizador, porque lo que hace es reconocer en Chile que hay un territorio especial, que tiene unas particularidades muy propias, que hacen de Rapanui un pueblo y una cultura que Chile debe identificar y potenciar. Lo que hemos visto hoy día es el reconocimiento entonces a una cultura, a este Chile heterogéneo, que forma parte de la agenda de descentralización que la Presidenta Bachelet le planteó al país. Quedan muchos desafíos, queda el Estatuto Especial, tenemos que regular lo mismo para Juan Fernández, que es otro territorio especial reconocido ya en la Constitución. Lo que estamos haciendo hoy día y esperamos terminar en la semana en la Cámara de Diputados, en un tercer trámite que, de acuerdo a la votación que ustedes han visto hoy, tiene una unanimidad casi absoluta, poder que durante este mes de enero efectivamente esto sea una ley de oro. ¿Quién puede hablar de las comunidades? Su nombre hacia las cámaras, por favor. Mi nombre es José Rafa Paua, soy comisionado de la Correípa. Solo quiero decir una cosa. El anhelo del pueblo de Rapanui es proteger un patrimonio para sí, para Chile y para todo el mundo. Es un bien que tenemos que proteger a todos los chilenos y hoy día agradezco al Senado que haya aprobado esta ley que nos ayuda a proteger y a cuidar territorios especiales de Irlanda. y le doy la gracia a todos quienes trabajaron en esta ley. ¡Pare coro! Porque nos duelen. Se ha abandonado. Y hoy día me siento más chilenos. Gracias. ¿Alguna de las señoritas, por favor, de la plama? Ya, acá. Señorita de la plama. ¿De qué? Ven. Ven, ven, ven. Su nombre, su nombre, su nombre. ¿Por qué no? Ahora queda un momento más cariño. Está el comisionado de la República de Rapanui. ¿Qué nos puede comentar? Bueno, hoy día para nosotros como pueblo Rapanui, es uno más de los sitios de la República de Rapanui. Estamos muy agradecidos de la gran responsabilidad que ha tenido el Congreso con la IFA. Muy agradecidos del apoyo que hemos tenido de parte de este gobierno. Que lo mantenga el WhatsApp. Estamos muy contentos. Mañana nos espera un paso más de esto que es la Cámara de Diputados, pero desde el corazón y el pueblo entero. En primer lugar, quiero dar gracias a la Presidenta Michelle Bacillet, quien tuvo la voluntad de poner esta ley en el Congreso. Por tanto, así como ella tuvo esa buena voluntad, estamos hoy en día firmando esta ley que se puede salir para la protección de la isla. Y también debo agradecer a la Cámara de Diputados, al Senado, por la voluntad que ellos también tuvieron, digamos, para estar a favor nuestro, digamos, con esta promulgación de esta ley. Mi nombre es Mario Tukijey. También quiero saludar a mi pueblo. Y ahora, señorita, ¿se puede correr un poco para acá? Ustedes son las cámaras. Su nombre y su cargo. Soy la consejera regional Tarita Alarcón Rappu. He acompañado en este proceso Tarita Alarcón Rappu. La consejera regional de Ila de Pascua. He acompañado desde atrás el proceso que han llevado aquí nuestros comisionados y toda la autoridad involucrada. He dado un gran paso para la generación de puente de Rappanui, que somos los jóvenes que hoy día estamos haciéndonos cargo de los procesos sociales, económicos y ecológicos de Rappanui. Estamos con el corazón ardiendo por hacer mejor las cosas, por conservar, por ser un ejemplo mundial, y sustentabilidad cultural, patrimonial, social. Este es un gran paso para ellos. Mauro Tukijey. Gracias. Gracias a las cámaras. Mi nombre es Davinia Patetuki. Soy representante del directorio de la comunidad de Justicia, Mauro Tukijey. Emocionada, porque este es un gran paso, porque como el pueblo estamos dando. De a poco estamos volviendo a manejar lo que es nuestro y agradecer al pueblo y a toda la gente que nos ha ayudado. Diría que ha sido muy emocionante. No subjetiva. Muchas gracias. Me llamo Isabel Pagarati Tukijay. Estoy muy emocionado, agradecido profundamente por todos los hermanos que votaron en el presidente de la Universidad de Justicia. Los quiero mucho por el resultado que tuvimos hoy día. Muy agradecido de todo el corazón por ti. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Estás conectado? Va a hablar con Andrés. ¿Estás conectado para llamar a Esteban? Ya. ¿Te meto? ¿Qué va? Ya. Voy a avisar a Santiago. De la ANEVA como yo voy a hablar de esta manera que es tener el tiempo para poder aclimatarnos a los cambios que estamos viviendo con nuestra globalización y con nuestra cantidad de personas que ayudamos a poder a recibir. Hoy día hemos dado un gran paso. Gracias al apoyo también del gobierno. Gracias al apoyo de los ciudadanos. Gracias al apoyo de la Cámara de Diputados. Creemos que avanzar en nuestras diferencias y reconocerles es el paso para que un país multicultural pueda definirse y pueda avanzar en un entendimiento pleno. En este sentido, quiero agradecer al Senado que manifestó y que entendió que nosotros como pueblo no podemos desconocer nuestra lengua, no podemos desconocer nuestra cultura, no podemos desconocer nuestras formas de vida. Y eso es lo que hemos hoy día salvado en una forma de protección y de entender esta insularidad y esta multicontinentalidad del país. y hemos avanzado enormemente en el entendimiento que tiene el país y que tiene mi pueblo. Mauricio, en el nombre del pueblo de la Palina. Les agradezco.